Que si la vieron con él Porque por aquí pasó No hay motivo pa' llorar Aunque se sienta dolor Porque prefiero bailar Haz olvidar de todo Por si no vuelvo con el día Curaré mi corazón Bailando, bailando cura mi corazón Bailando, bailando cura mi corazón Bailando, bailando cura mi corazón Yo les espero cuando la veo Siento que muero Aún la deseo Pero no muero Sé que no debo Por un deseo Mía hacia mi corazón Si yo ya la busqué Y no quiso volver ¿Qué hago llorando? ¿Qué hago llorando? ¿Qué hago llorando? ¿Qué hago llorando? Que si la vieron con él Porque por aquí pasó No hay motivo pa' llorar Aunque se sienta dolor Porque prefiero bailar Haz olvidar de todo Por si no vuelvo con el día Curaré mi corazón Bailando, bailando cura mi corazón Bailando, bailando cura mi corazón Yo les espero cuando la veo Siento que muero Aún la deseo Pero no puedo Sé que no debo Por un deseo Mía hacia mi corazón Si yo ya la busqué Y no quiso volver ¿Qué hago llorando? ¿Qué hago llorando? ¿Qué hago llorando? ¿Qué hago llorando? Gracias por ver el video.